Muy buenas noches, ¿cómo están? Amigas y amigos de Canal 28, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de La Nocturna. Les saluda con mucho gusto Roberto Uriel y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante relevante, bastante reciente aquí en el Estado y de mucho interés y que ha generado mucha expectativa. Tesla y su próxima llegada aquí a Nuevo León. Lo vamos a estar analizando desde distintas aristas que tienen que ver con el tema económico y lo que viene para el Estado. Acompáñenos en esta emisión de La Nocturna. Y para hablar sobre este tema nos acompañan en esta noche dos invitados importantes, especiales que nos van a dar su apreciación sobre este asunto de Tesla. Nos acompaña Jorge Omar Moreno Treviño, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros José Efraín Cornejo, quien es director de la licenciatura en economía de la Universidad de Monterrey y también es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica. Bienvenido, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues para iniciar me gustaría preguntarles cuál es su apreciación, su, sí, su apreciación, su sentir como especialistas en la materia de la llegada de Tesla, que estamos a muy pocos meses, semanas de que ya se cristalice. El anuncio ya está hecho, pero la llegada está por concretarse. Comenzamos con usted, maestro. Bueno, para, en general, para nosotros como estado y para la región, es una excelente noticia porque hemos, no debemos de olvidar que nos encontramos todavía en una transición post-COVID en la cual ante la recesión tan fuerte que vivió la economía mundial, la necesidad de inversión está presente en todos los países. La competencia que hay a nivel internacional por atraer capital y no solamente capital, sino capital de inversión extranjera en un área tan específica y que va a tener tanta demanda como es el área de sostenibilidad, que es el tipo de producto y servicio que brinde Tesla, es una gran noticia para nosotros. Sin embargo, hay que tener también bien presente que de la mano que con esta inversión presenta oportunidades para la región, también se presentarán nuevos retos que habremos de enfrentar y que habremos también de puntualizar desde todos los ámbitos, particularmente desde la sociedad civil y desde la academia, para garantizar que los beneficios que esta inversión conlleva desde el punto de vista privado, se puedan trasladar a beneficios sociales. Claro, un tema necesario después de la pandemia por COVID-19. Es correcto, creo que esa necesidad de la sociedad por olvidar lo que pasó no hace mucho tiempo, este, por continuar como si nada hubiera pasado, este, es algo que nosotros no debemos de dejar de lado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se pasó por un periodo de transición donde hubo una fuerte contracción económica, donde hubo una gran pérdida de capital humano y donde no hemos de olvidar México es uno de los países que presentó mayores pérdidas de vidas humanas y de capital humano especializado en temas de salud. Entonces, toda esa gama de costos sociales traen como consecuencia que ante la necesidad de una reinversión en productos rentables y que Nuevo León se ubique como punta de lanza en la atracción de este tipo de inversión, sea una gran noticia desde el punto de vista de las oportunidades que se van a generar, pero debo reiterar, no debemos olvidar que de la mano de estas oportunidades se van a presentar grandes retos que habremos de platicar en el transcurso de hoy. Bien, en un momento más nos detalla alguno de esos retos que podemos ir previendo con la llegada de Tesla y que sin duda, bueno, pues como usted bien lo apunta, sí representa un aliciente, una bocanada de aire después de lo complicado que estuvimos en 2020. Muchas personas a lo mejor ya nos sentimos inspiradas al ver que están llegando inversiones aquí al Estado. Maestro Efraín, su apreciación de la llegada de Tesla. Coincido definitivamente con lo expresado aquí por mi colega Jorge. Sí es muy importante la llegada de Tesla. Yo quisiera abonar a la conversación algunos datos que pueden ser relevantes. Primero, ¿qué es lo que representa en realidad Tesla por sí solo como inversión? Tesla está representando, se habla de una inversión inicial de alrededor de 5 mil millones de dólares. Estos 5 mil millones de dólares representan 1.4 veces en promedio lo que el Estado es capaz de captar en todo un año. Ahí vemos claramente la dimensión de lo que esto representa. Segundo aspecto, está enfocado o es industria automotriz y la industria automotriz dentro de la economía tiene una gran ventaja. Tiene un efecto multiplicador muy notorio, muy amplio que se manifiesta en muchas otras industrias. Estoy hablando de la industria del cuero, de la industria del hule, de la industria del vidrio, de la industria eléctrica, etcétera, por solamente mencionar algunas. Estamos hablando de una gran derrama de trabajos, de fuentes de empleo que se van a generar evidentemente. Y otro punto que no debemos dejar de lado y que ahorita Jorge también lo comentó es tenemos que ir viendo hacia el futuro y el futuro nos lleva a que los vehículos a gasolina tienden a desaparecer en los próximos años. Y Tesla está dedicada a la fabricación de autos nuevos, autos eléctricos, de nueva tecnología, ¿verdad? Donde ya no vamos a utilizar la gasolina como insumos. Entonces, si el futuro nos lleva hacia allá, qué mejor que dar desde este momento un paso hacia allá para posicionar a Nuevo León, al Estado, en ese canal, ¿no? O sea que estamos en el camino correcto, ¿no? Y si desaparecen o tienden a desaparecer los vehículos a gasolina, de todas maneras el petróleo y la gasolina en algún momento se van a agotar. Entonces, bueno, estamos dando pasos correctos. Coincido, definitivamente, eso es un hecho, así es. Debemos pensar en esa parte de la renovación de energías, ¿no? Cierto. Beneficios, hasta ahorita hemos escuchado beneficios. ¿Qué más beneficios le podemos sumar de la llegada de Tesla al Estado? Bueno, en este caso, Nuevo León se consolida como un Estado que es atractivo para la inversión, en primer lugar. Entonces, desde antes de la, ni siquiera el del aviso de la llegada de Tesla, el área metropolitana de Monterrey, pues como nosotros sabemos, es compleja, densa y requería un replanteamiento de su desarrollo y de manera natural y orgánica. La atracción de inversión extranjera en los últimos dos años ha sido focalizada en municipios de periferia, que atrayendo esta inversión extranjera han podido comenzar un nuevo proceso de desarrollo en donde, de la mano de una adecuada organización de los recursos, se pueda pensar de un crecimiento sostenible en el mediano o largo plazo. Por tanto, en primer lugar tenemos que Nuevo León se consolida como un Estado atractivo para la inversión de esta industria, que es la industria automotriz, y como lo dice el profesor, de todas estas otras industrias complementarias que van a ver en Nuevo León la capacidad de instalarse por las condiciones favorables que a la inversión está ofreciendo el Estado, que es algo que me gustaría que guardáramos en el Dintel para discutirlo más tarde. Una inversión es rentable, no por sí misma, sino por el entorno en el cual opera, y el entorno en el cual Nuevo León ofrece a esta inversión en particular, esa operación es lo que le hace más rentable y lo hace atractivo. Por otra parte, del desarrollo de mercados complementarios que se van a dar en torno al posicionamiento de Terla, hemos de pensar que se van a crear nuevas demandas por servicios, demanda por vivienda, demanda por transporte, y como lo puntualizaba el profesor, el tipo de producto y servicio que brinda Tesla, al ser una marca posicionada en automóviles eléctricos, quisiera también allanir a la discusión el hecho de que la gigafactoría que se va a implementar en Nuevo León está focalizada en la producción de vehículos de los más baratos que ofrecen en el mercado, que son justamente donde la demanda es más densa. Es decir, si necesitamos hacer esa transición que va a ser obligatoria para los países desarrollados en los próximos 15, 20 años hacia automóviles eléctricos, este es el tipo de vehículo que se va a demandar y qué mayor orgullo que va a ser producido en Nuevo León. De aquí se van a producir y se van a mandar para allá. Exactamente, se van a exportar vehículos de una gama de precio mediano a bajo dentro de su, y de su gama es el de mejor calidad y que se van a exportar al resto del mundo. Y por último, un dato como lo hace el profesor destacar, es el hecho de que algunas estimaciones muestran que sólo la inversión directa que representa Tesla podría representar 0.5% del Producto Interno Bruto del país. Nacional. Del Producto Nacional. En una situación como la que estamos viviendo, unas condiciones en las cuales el crecimiento ha sido magro, las inversiones no han llegado, la poca inversión en infraestructura pública que se está realizando tiene una rentabilidad privada y social, digamos lo dudosa, por decirlo de una manera amigable. Esta es una gran noticia para, no solamente para la región, sino también para el país. Entonces, estamos hablando de una serie de complementos que van de la mano para esta inversión que le hace atractiva, rentable, pero repito, el entorno favorece que esa inversión sea rentable. ¿En el entorno se refiere a, por ejemplo, facilidades gubernamentales? No solamente en la parte de Estado de Derecho. Simplemente pensemos la calidad de capital humano con que cuenta Nuevo León. El poder proveer universidades que provean especialistas con la calidad necesaria para poder alimentar las propias necesidades de una planta de esta magnitud. Entonces, capital humano, infraestructura, Estado de Derecho, que es el respeto a los contratos que se establezcan entre el Estado y las empresas, son piezas fundamentales para garantizar que cualquier inversión sea rentable, no solo del punto de vista privado, sino también social. Sí, claro. La ubicación también seleccionada, ¿no? Por la empresa, ¿no? Esta área en Santa Catarina y demás. ¿Qué más podemos agregar, maestro, respecto a beneficios? Bueno, hay una parte que vale la pena destacar. La llegada de Tesla va a generar, evidentemente, como lo comentábamos hace unos minutos, una gran cantidad de fuentes de empleo que se van a crear. Eso va a significar que la gente empiece a tener trabajo, que nos recuperemos de este momento tan álgido de la pandemia, como lo comentaba aquí Jorge, y que la gente, al tener ese dinero, ese ingreso seguro, empiece a gastar. Ese mayor gasto va a generar una mayor captación para el Estado en términos de un impuesto al consumo, ¿verdad? Y por lo tanto generar ingresos estatales. Esos ingresos estatales se podrán ver reflejados o tendrían que verse reflejados en mejoras en los servicios que recibimos. A pavimentación, alumbrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí tendríamos que verlo de por ahí. Tenemos que verlo también en términos de, hay que generar nuevas vialidades, hay que generar nuevas condiciones, nuevas colonias en las cuales todas estas familias se empiecen a ubicar, ¿verdad? Porque va a llegar mucha gente. No estamos hablando de que todo el personal que vaya a requerir Tesla esté aquí en el Estado. Evidentemente vamos a tener una migración de gente de ciudades cercanas que van a venir hacia acá, hacia el Estado. Entonces, vamos a requerir una mayor demanda de casas habitación. Y esta mayor demanda de casas habitación tiene también la gran ventaja de hablar otra vez de un efecto multiplicador muy notorio. La construcción trae este efecto al igual que la industria automotriz. Entonces, entre la industria automotriz y la industria de la construcción van a generar que nuestro PIB a nivel estatal pueda crecer. Y a medida que el PIB pueda crecer, las condiciones de vida para los habitantes del Estado tendrían que mejorar definitivamente. Sí, claro. Esto es importante porque de repente para algunas personas que no estamos como muy familiarizadas con el tema económico, con el tema de inversiones, pues escuchamos la noticia de que llega Tesla, que viene una gran inversión y a lo mejor de entrar lo que pensamos es, ah, qué bien, va a haber fuentes de empleo, por ejemplo. Pero además de todo eso, hay toda una gama detrás, ¿no? Van a llegar empresas proveedoras, se va a aumentar la captación de impuestos, como bien lo señala usted, por parte del Estado. Entonces, tiene como toda una dinámica económica importante, ¿no? Sí. Y hemos también de destacar el hecho de que una inversión de esta magnitud no es aleatoria. No es de que el señor Elon Musk haya lanzado los dados y haya dicho, ah, mira, se me ocurrió que Monterrey y Nuevo León fuera el lugar indicado para esta inversión. Son inversiones que requieren mucha planeación, un enorme esfuerzo de evaluación de distintas aristas, que ahorita platicaremos de la parte sostenible, siendo una de ellas, el tema del agua, el tema de la movilidad, pero son muchos otros factores que de la mano de lo que se ha mencionado, como es el Estado de Derecho, el entorno social en el cual operaría, hacen que sea este el lugar indicado para una inversión de esta naturaleza, sumado a un factor adicional que hace la Nuevo León atractivo y que en estos momentos ha jugado un papel fundamental para este y otro tipo de inversiones. El famoso fenómeno del nearshoring, o fronterización en español, creo que se denomina, ¿no? El hecho de que estamos cerca lo suficiente de los principales consumidores que son los Estados Unidos de Norteamérica, pero que además ahí también hay proveeduría de otros servicios que son requeridos para la manufactura. Entonces, el fenómeno del nearshoring también contribuyó a que la ubicación fuera rentable en este estado. Sí, exacto. Aunque no quisiera el gobierno federal o hubiera por ahí algún tema, aquí era el lugar indicado. Vamos a ir a un corte muy breve. Ahorita regresando, seguimos abonando justamente a esto. Vamos y venimos aquí en La Nocturna. No se vayan porque se está poniendo interesante esta conversación. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y antes de irnos a la pausa, le cortamos un poquito ahí, le pusimos una pausa, pero no se le fue la idea, ¿verdad? Lo que nos quería decir, doctor Efren. Adelante. Gracias, gracias. Para abonar a lo que comentaba aquí mi colega, mi compañero, en términos de la selección de Nuevo León como la plaza para que llegara Tesla, hay un punto también que es bien importante considerar. Tesla ha ido perdiendo participación dentro de la industria de autos eléctricos en Estados Unidos. ¿Por qué ha ido perdiendo esta participación? Evidentemente mucho por todo este problema de la pandemia. ¿Qué le dejó la pandemia? La pandemia lo que vino a originar es que los costos de proveeduría se volvieran muy elevados. Entonces, y que el parte de las cadenas de suministro se empezaran a romper. Por eso, de alguna forma, tenemos todavía hoy a nivel mundial un problema de inflación latente en todas partes que no se ha podido controlar. Tiene que ver con esta parte. Entonces, resulta ser que ahora, con este fenómeno del NIR Shoring, que le estamos llamando ahorita y que no es nuevo en realidad. O sea, simplemente le estamos renombrando de otra manera porque la idea de localizarte en zonas donde tú te salga más barato ya existía desde antes. O sea, tenemos el claro ejemplo de las maquiladoras que desde cuándo han existido, ¿verdad? Es un claro ejemplo de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Tesla? Dice, bueno, me voy a ir a Nuevo León, donde ya el ejemplo anterior ya me lo puso Kia y Kia ya salió adelante. ¿De qué manera ha salido adelante Kia? Muy sencillo. Hoy Kia, desde Nuevo León, está exportando a prácticamente 50 países en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Tesla? Tesla, evidentemente, está utilizando al Estado, y hay que decirlo así, en esos términos, y no está mal reconocerlo, como una plataforma, como una plataforma de exportación. O sea, no está mal que se vea al Estado de esa manera, porque además hay que reconocer, no tenemos la capacidad para decir, Nuevo León va a absorber toda la producción de automóviles que Tesla va a hacer. Entonces, evidentemente, tiene que buscar hacia dónde mandar toda esta producción que va a hacer. Se habla de que la producción inicial de Tesla puede llegar de 750 a un millón de unidades anuales, lo cual es una cantidad impresionante, verdaderamente. La gran mayoría, evidentemente, irán al mercado norteamericano, con costos más económicos, porque a eso viene, y en el modelo, como decía el profesor, más económico, más barato. Eso le permitiría a Tesla empezar a recuperar parte de esa participación de mercado que fue perdiendo por toda esta causa de la pandemia. ¿Le va a costar hacer menos a Tesla producir un carro aquí que en alguna otra de sus plantas en el mundo? Sí. Tesla tiene plantas, o sea, va a tener esta, tiene tres en Estados Unidos, una en Alemania y otra en China. Estados Unidos tiene costos, evidentemente, más caros, todo el mundo lo sabemos, particularmente en términos de la mano de obra, ¿verdad? Definitivamente. China tiene costos logísticos extremadamente elevados, hay que cruzar, lo mismo pasa con Alemania. Entonces, evidentemente, México, a través de Nuevo León, es la plataforma ideal para hacerlo. Ya. Bueno, vemos aquí el tema de beneficios. ¿Retos? ¿Empezamos a hablar de una vez de retos, o ahí falta algo más que apuntar de beneficios? No, pues prácticamente creo que se han tocado los beneficios más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Y efectivamente, creo yo que esa visión de complementariedad entre el industrial y la sociedad y el gobierno, en este caso como mediador, la tenemos muy bien entendida en el Estado de Nuevo León, lo que fortalece justamente la implementación del Estado de Derecho y lo que hace que este tipo de inversiones sean atractivas para México, en particular para Nuevo León. Pero, como bien lo mencionas, el tema de retos va a marcar también una parte importante de la agenda política en los próximos años para el Estado y, en particular, para la área metropolitana de Monterrey. Quisiera destacar en este caso que hace no más de cuatro semanas se presentaron los resultados de la encuesta Así vamos, que realiza Cómo vamos Nuevo León en coordinación con el Centro de Investigaciones Económicas de la Autónoma de Nuevo León. Es una encuesta que desde hace siete años, planeándose desde hace ocho años, año con año, se ha realizado para poder entender el sentir de la gente en varias dimensiones, tanto en términos de la evaluación de los servicios públicos a los que tiene acceso, de los gobiernos que lo están rigiendo, como de las necesidades que la misma sociedad civil demanda. Y es importante destacar esto porque tiene una relevancia particular con el tema de Tesla y es el hecho de que la sociedad durante todos estos años y de manera constante ha puntualizado que el tema de movilidad, contaminación y particularmente ahora el de sustentabilidad, sostenibilidad, juegan un papel fundamental en las prioridades que debería tener el Estado para cuanto a la atención de los servicios públicos que provee a la sociedad. Y precisamente una industria de esta magnitud, con este tamaño, va a generar presiones muy importantes para que estas demandas sean atendidas. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo en estos momentos, la calidad del aire ha sido deficiente en los últimos meses, tenemos un fuerte tema de transporte público en donde la falta del mismo ha ocasionado que el único medio que permite la movilidad dentro del área metropolitana sea el automóvil, que sigue ocupando un papel fundamental. Los tiempos de traslado se han venido incrementando de manera dramática y con ello los costos sociales que conlleva el desplazamiento de la mano de obra a lo largo y ancho del área metropolitana. Por lo tanto, así como hay buenas noticias en la parte económica y financiera, debemos puntualizar que la parte social va a requerir de una fuerte inversión y esfuerzo político para poder reorganizar, para empezar el transporte público, que es tan necesario para el área metropolitana de Monterrey, la planeación de servicios que se van a demandar en Santa Catarina y el corredor que de manera natural se va a ir formando hacia el norte del estado. Exactamente. Entre otros aspectos que ahorita platicaremos. Bien. Doctor. Coincido plenamente en que los retos van a estar desde el punto de vista social, la atención que el gobierno dé. Yo no quiero dejar pasar un punto fundamental que es la cuestión del agua. No por la cantidad de agua que Tesla pueda demandar para la construcción de sus vehículos, sino más bien por la fuerte demanda que como ciudadanos vamos a hacer porque al haber más fuentes de empleo va a haber más gente que va a llegar al estado y que se va a requerir mayor cantidad de agua. Y hoy traemos un serio problema de abastecimiento de agua. Entonces, evidentemente ese es un primer reto que creo que el estado tiene que afrontar sí o sí. Segundo, la parte de las vialidades. Lamentablemente hoy tenemos problemas de vialidad muy serios en varios aspectos. Uno, en términos de los congestionamientos que se hacen. Dos, en términos de los camiones que circulan por el área, los camiones de carga me refiero, que circulan por el área metropolitana y que se nos quedan varados. Lo vemos, por ejemplo, en la gasa de ahí de Gonzalitos, que constantemente se convierte en un terror a ver si no te quedas parado completamente, ¿verdad? Y quién sabe cuánto tiempo tardes en salir de ahí. Entonces, tenemos un problema serio de vialidad. Vamos a tener que resolver esa parte porque los tiempos de traslado tienen que eficientarse sí o sí. No tenemos otra salida definitivamente. Entonces, creo que al final del día, aunque el gobierno asume muchos compromisos, me parece que la parte importante es el estado no puede permitir que la inversión que Tesla ya se está comprometiendo a hacer se pueda perder por la falta de compromiso del estado. Y en ese sentido, es que creo que todos los habitantes de Nuevo León, particularmente el área metropolitana, nos debemos ver beneficiados porque el estado va a tener que atender sí o sí las demandas que se requieran para poder lograr que Tesla opere de una manera cómoda. Sí, claro. Una de las proyecciones que se ha manejado, de hecho, incluso para el gobierno estatal, es que pudiera crecer la población de la zona metropolitana, incluso hasta 8 o 9 millones. Es correcto. Sí, definitivo. De aquí a los próximos años. De hecho, un fuerte fenómeno que debemos de observar que se va a fortalecer en los próximos años y con motivo de Tesla y el crecimiento de la industria complementaria, es la migración. Tanto nacional como internacional. Entonces, efectivamente, va a haber una fuerte demanda por nuevos servicios, va a haber una fuerte demanda porque no se pierda la calidad de los servicios que ya se proveen y el compromiso por parte del estado en áreas como son educación y salud que esta nueva administración tomó muy en serio desde el principio de su gestión, por ejemplo, y porque son temas que desafortunadamente se pierden entre tanta letra en los medios, pero que son importantes de destacar. El hecho de que, al menos en Nuevo León, sigue operando un seguro popular para la atención, por ejemplo, de mujeres vulnerables y de niños, mientras que en el resto del país no. Esto hace muy atractivo el poder vivir en Nuevo León porque esta población que es vulnerable en cualquier otra parte del país, no solamente tiene mejores servicios y acceso a trabajo, sino también ciertas garantías que son necesarias para poder sobrevivir en un ambiente hostil e incierto como el que nos estamos enfrentando porque todavía seguimos en pandemia, algo que no debemos de olvidar. Por tanto, efectivamente, el crecimiento poblacional en el área metropolitana de Monterrey se va a acelerar y de la mano de eso, la presión por este tipo de servicios como pueden ser el agua, el transporte público, la calidad del aire, va a estar al orden del día. ¿Por qué? Porque es bien interesante lo que las encuestas de Así Vamos destacan, que es el hecho de que, no obstante que la población declara sentirse a gusto y feliz con su nivel de vida, es una población crítica de los servicios que recibe y de las autoridades que le rigen. Entonces, ese optimismo crítico creo yo que caracteriza al ciudadano promedio de Nuevo León, del área metropolitana, y que va a estar observando y demandando atención a todos los servicios que se puedan derivar para poder tener que estos beneficios de la inversión privada se traduzcan a beneficios sociales. Y esto, obviamente, requiere atención por parte del gobierno y, obviamente, por parte de nosotros como ciudadanos, de dar dos cuentas que va a haber cambios importantes y que tendremos que adaptarnos a ellos. Cierto, alimentar el optimismo crítico, bien lo ha mencionado usted. Vamos a ir a un siguiente corte, regresamos rápidamente y continuamos con usted porque ya lo vi que quería agregar a la conversación, pero siempre le toca la pausa. Vamos a hacer el corte necesario, pero no nos tardamos nada. Vamos y venimos aquí a La Nocturna. Estamos de regreso aquí en La Nocturna y, bueno, de nueva cuenta, vamos a continuar con usted, doctor Efren. Adelante con su apreciación sobre los retos. Gracias. Creo que hay una cuestión bien interesante que hay que considerar y que hace rato lo comentaba aquí mi colega, en el sentido de la educación. El hecho de que Nuevo León haya sido seleccionado, en parte tiene que ver, evidentemente, por esa calidad educativa que tiene. Tesla, en su gran demanda de trabajos que va a requerir, evidentemente va a requerir mano de obra calificada. Además de la parte obrero, va a requerir mano de obra calificada. Esa mano de obra calificada va a tener que ser suministrada por las universidades en el Estado. Y aquí en el Estado tenemos de las mejores universidades que hay en el país. No por nada, Nuevo León presume una calidad educativa. Entonces, creo que es un punto que nos va a ayudar, evidentemente, en mucho a todos, porque como sociedad vamos a estar hablando de una sociedad con mayor nivel de educación. Las universidades, qué bueno que toques ese punto. Las universidades aquí en Nuevo León, entonces, ¿tienen sus programas educativos acordes o adecuados a lo que va a demandar una empresa, por ejemplo, Tesla? Ahorita hay algunas carreras que sí. Podría ser el caso que, evidentemente, Tesla requiera ciertos conocimientos muy puntuales, muy específicos. Eso será una cuestión que se vaya analizando con el paso del tiempo y quizá, no quiero decir que es un hecho, quizá nos obligue a que como universidades tengamos que pensar en la apertura de nuevas licenciaturas, ¿verdad? O ingenierías. No lo sé, no estoy tan seguro de esto, porque hay que considerar que el tiempo que nos llevaría, primero diseñar la licenciatura, después conseguir el permiso, la autorización por parte de la Secretaría de Educación para tener los reboes y luego la apertura del programa y la graduación de una primera generación, ¿verdad? Eso nos lleva tiempo. Pero quizá sí nos induzca a estar buscando la manera de capacitar a todo ese personal que hoy está en las herramientas que Tesla esté requiriendo. Entonces, creo que en ese sentido nos vamos a ver beneficiados todos. O sea, nos vemos beneficiados como sociedad, nos vemos beneficiados como sociedad y Tesla se ve beneficiado por la calidad del personal que va a contratar. Sí, nos vino a revolucionar todo hasta la academia, ¿verdad? Adelante, maestro. Además, hay un tema importante que también debemos de destacar, que esta inversión en una industria que requiere instalaciones tan específicas y que son físicamente muy difíciles de trasladar de un punto a otro y de un momento a otro, está pensado en inversiones de muy largo plazo. Y, bueno, qué mejor estado que Nuevo León para poder ubicarse por esta razón que va de la mano que lo que acaba de mencionar el profesor Efren, que es la educación. Nuevo León, Nuevo León, también ha hecho una apuesta muy importante en educación inicial. ¿Qué es esto? Es la educación que reciben los niños en los primeros mil años de vida, que son científicas mil días de vida, mil días de vida. O sea, los primeros tres añitos son fundamentales en la formación del capital humano. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna y, bueno, pues ya estamos entrando al último bloque de esta conversación. Quedan todavía algunas aristas pendientes por abordar sobre la llegada de Tesla aquí al Estado. Ya estuvimos hablando sobre los principales beneficios, los principales retos que vienen, cómo va a revolucionar nuestra economía y muchas áreas, ¿no? Incluso el área social, el área de la salud, la academia y demás. Estamos insertos, les pregunto yo, ¿estamos insertos ya en el boom económico que representa Tesla en este momento aquí en Nuevo León? No, no, todavía no. Apenas se va a generar ese boom. Creo que todavía no definitivamente, pero está próximo. Es correcto. Creo yo que se va a generar una serie de cambios importantes a lo largo de los próximos meses y años, en donde habremos de darnos cuenta que efectivamente ya estamos comenzando a experimentar ese boom. Pero yo creo que la expectativa que se tiene sobre lo que va a ocasionar este tipo de industria está ocasionando cambios importantes y nuevos avisos que día a día empiezan a llegar a nosotros como sociedad sobre nuevas industrias que se comienzan a interesar en el Estado, que comienzan a ver las opciones y oportunidades que el Estado representa para su instalación. Y entonces habremos de hablar de este boom, ¿no? Sin embargo, yo lo que también quisiera puntualizar es que, por ejemplo, la academia, es decir, las distintas universidades que conforman Nuevo León, tienen también una fuerte historia de colaboración, en donde, esto es importante destacarlo, en lugar de verse como sustitutos y como competidores, en realidad están alineados a las necesidades que la propia sociedad y la industria tenga para crear oportunidades de desarrollo en todas las áreas que, por ejemplo, esta industria en particular podría generar. Por ejemplo, creando clústeres de investigación, creando compromisos y colaboraciones en materia de patentes. Por tanto, creo yo que ese ambiente también de cordialidad y de cooperación que hay por la parte de quienes proveen el capital humano para esta industria, también habrá de acelerarse con compromisos y con convenios de colaboración con universidades de corte internacional que van a voltear y a ver a Nuevo León como lo que representa un área de oportunidad para nuevas áreas de expansión de programas educativos o la creación, como lo decía el profesor, en el mediano o largo plazo de estos otros programas complementarios que podrían ser necesarios. Todo esto habrá de ser parte del boom que esperamos que suceda. Sí, de hecho, uno de los proyectos de la actual administración del gobierno estatal es la conformación de un clúster aeroespacial. Entonces, ¿esto sería como la puerta de entrada a ir hacia allá? Sí, definitivo. Porque también, este es otro tema, la marca Tesla que involucra la producción de este servicio y bien en particular, que es el autoeléctrico, es solo una parte de todas las ideas que tienen detrás Elon Musk, que es el inversionista principal de esta industria. Él, obviamente, tiene a su cargo muchas otras empresas, muchas otras ideas e inversiones que están circulando y que tienen que ver con la industria aeroespacial y que probablemente al ver en Nuevo León una opción de inversión puedan ser también el Estado un lugar ideal, digámoslo así, para desarrollar otro tipo de industria complementaria de lo que él conlleva y de lo que él realiza. Entonces, podría ser, por ejemplo, que la industria aeroespacial, que también por nuestra cercanía con Texas y por nuestra cercanía con Estados Unidos nos ubica en un lugar especial, podría haberse beneficiado y pues yo creo que es parte también de lo que se ha platicado con compromisos que pueda tener el Estado. Sí, claro. Pues de hecho, Elon Musk tiene su empresa de SpaceX, que es de investigación del espacio. Aeroespacial. Entonces, podríamos estarlo viendo en el futuro también eso aquí. En cuestión del producto que va a manejar Tesla, que si bien pues ya lo hemos hablado aquí, es para exportarlo, para mandarlo a otros países. Pero México también estaría llamado en algún momento a ya estar consumiendo por decreto este tipo de automóviles y nos tendrá algún beneficio que aquí se produzcan, que los encontremos más baratos aquí, por ejemplo. Yo quisiera cambiar el término de por decreto para decir por necesidades del mercado mismo. O sea, es el mercado el que nos va a llevar a dejar evidentemente los vehículos a gasolina. Aquí no vamos a necesitar de un decreto, no vamos a necesitar que el gobierno nos obligue. Simple y sencillamente la misma dinámica comercial nos va a orillar en que en algún momento del tiempo esos vehículos empiecen a quedar de lado y tengamos que apostar sí o sí a esos vehículos eléctricos. El detalle ahorita evidentemente y eso lo tengo muy claro es que Nuevo León no tiene hoy día la capacidad económica para poder decir yo voy a agarrar esa oferta de vehículos y que se queden aquí porque claramente no tenemos ese poder adquisitivo. Pero en la medida en que la oferta de vehículos empiece a crecer pues evidentemente los precios podrían llegar a minorarse. las condiciones de la gente en Nuevo León podrían empezar a mejorar también por toda esta parte que comentábamos de la derrama y en algún momento llegar a empatar para que Nuevo León empiece a consumir estos vehículos. No lo veo en una situación de aquí a corto plazo pero sí lo veo hacia un mediano plazo. Porque podríamos pensar que de momento el vehículo eléctrico sigue siendo un bien de lujo que solamente unos pocos pueden acceder. Pero lo que estamos observando es que bueno, volviendo al tema de movilidad si el automóvil se comporta como el medio de transporte favorito por las razones que podríamos explorar en algún otro programa y la gasolina sigue esa tendencia de hacerse cada vez más cara que es también un tema inflacionario y se va a acabar en algún momento porque es un bien no renovable. El acceso a vehículos eléctricos va a dejar de ser un lujo para convertirse en una verdadera alternativa para la clase media que va a ver en la competencia en precios la capacidad de adquirir un vehículo de esta naturaleza a un precio razonable y que lo van a ver como una buena inversión que va a favorecer obviamente la transición de mediano y largo plazo hacia este tipo de vehículos sostenibles que por cierto son obligación en países europeos por ejemplo porque ya los compromisos que se tienen con Naciones Unidas y con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial en los países en Europa ya hay una obligación como la que tú mencionabas de emigrar hacia vehículos eléctricos en muy poco tiempo por lo tanto aquí todavía no existe ese compromiso pero siendo Nuevo León ese estado de vanguardia y ante los problemas que ya destacamos como son el problema de movilidad el problema de contaminación la necesidad de modernizar nuestro parque vehicular el acceso a vehículos eléctricos en una gama de precios que sean razonables van a ser una alternativa que la clase media va a poder acceder ¿Pudiera darse el acceso más barato a un carro eléctrico aquí en el estado? ¿Con el paso del tiempo? Sí, con el paso del tiempo ahorita en este momento no en este momento no ni al corto plazo exacto pero con el paso del tiempo sucederá ¿Y dependería de la misma dinámica del mercado o también se podría hacer algo por parte de las autoridades para que los precios de esos carros que hoy se consideran de lujo pudieran bajar un poco ¿De qué depende? Podría ser que el estado decida por ahí ayudar de alguna manera a través de la promoción ¿Verdad? Sin embargo me parece que no es definitivamente una responsabilidad el estado de que los precios de estos vehículos lleguen a bajar Tiene que ser una situación que el mismo mercado oferta y demanda nos lleve a eso Es correcto Además de toda esta situación que ya mencionaban Es correcto Yo creo que el mercado funciona de una manera adecuada en ciertos productos y servicios y en este caso el acceso a este tipo de transporte cuando los precios sean lo suficientemente accesibles para las familias nuevo-leonesas va a permitir una transición sin necesidad de una intervención sin necesidad de forzar el consumo de este tipo de vehículos que obviamente cuando se generan este tipo de rigideces favorecen a un lado del mercado mientras que cuando suceden de manera natural armónicamente los beneficios sociales y privados se distribuyen entre quien produce y quien consume Por lo pronto hay que aprovechar que llega la inversión que va a haber más empleo que va a empezar a detonarse también esta zona del poniente y aprovechar esos beneficios y también hacerle frente a esos retos agarrar esos retos y estarlos haciéndoles frente nos quedan dos minutos lo repartimos uno y uno para conclusión breve no sé si les haya faltado algo por mencionar yo simplemente quisiera señalar aunque todavía no estamos en presencia de ese boom que Tesla nos debe generar ya hay algunas cuestiones que marcan una pauta de lo que se viene hacia esa zona poniente del estado hacia Santa Catarina ejemplo muy claro hacia aquella zona no hay hospitales recordemos que hace poco se anunció la construcción del Mugersa que va a agarrar una buena parte de San Pedro y toda la parte de Santa Catarina y de García entonces ya hay algunas cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco con el paso del tiempo me parece que esto va a crecer mucho más y lo que hoy tenemos como un área metropolitana de este tamaño se va a volver un área metropolitana más grande y también el NIMS anunció otro hospital también ahí para esa zona además del Mugersa que está en colaboración con la UDEM profesor finalmente puntualizar que el fenómeno que estamos observando en los municipios de periferia del área metropolitana de Monterrey nos brindan una oportunidad una nueva oportunidad como sociedad de utilizar todas las herramientas que sean que estén disponibles para reordenar el crecimiento en estas nuevas zonas que van a marcar la pauta para el desarrollo de largo plazo de esta gran zona metropolitana de Monterrey que abarcará obviamente a todos estos municipios que actualmente son de periferia pero que con el paso del tiempo conformarán y serán parte también fundamental del desarrollo de la urbanidad en la cual vivimos de la zona metropolitana de Monterrey creo que en algo coincidimos para cerrar esta charla Jorge y un servidor me parece que podemos decir bienvenido Tesla y bienvenido a este tipo de inversiones que catapulten a nuestro estado totalmente de acuerdo pues bienvenido Tesla con sus beneficios y sus retos y bueno pues aquí en Nuevo León estamos listos para aprovechar y hacerle frente muchas gracias gracias por acompañarnos y les esperamos en una siguiente emisión para seguir hablando de estos temas con todo gusto con todo gusto muchas gracias buenas noches muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron les esperamos la próxima semana en una emisión más de La Nocturna soy Robert Turiel nos vemos gracias ¡Gracias!